La policía prendió a una mujer implicada en un robo en el trópico de Cochabamba. Se trata de María Balsera Zurita, de 40 años, conocida en el mundo delincuencial como Arancela. María Balsera Zurita, de 40 años de edad, junto a su cómplice, que está prófuga, robaron 10.000 bolivianos a un hombre que se encontraba en la plaza principal del municipio de Virgazama. La policía informó que ambas mujeres distrajeron al varón. Una de ellas le echó un líquido a su ropa y la otra aprovechó para robar el dinero del bolso de la víctima. Cuando escapaban del lugar, los gritos de auxilio alertaron a la gente, logrando la captura de una y la otra huyó. Le empujan, le distraen, mientras tanto uno de ellos logra sustraer la suma de 10.000 bolivianos y un aparato celular. Entonces, estas personas se dan cuenta del robo y emprenden una persecución de una de las delincuentes, haciendo que la fuerza pública logre aprenderlo en una vía pública de esa localidad. El día de hoy ha sido sometido a una audiencia media cautelar. El juez ha determinado su seclusión en el penal de San Sebastián Mujeres de esta ciudad. El director de la FELCC informó que Margarita Balsera Zurita tiene antecedentes penales por robo agravado. En el mundo delincuencial es conocida como lancera. Su cómplice está identificada. Es buscada por la policía.